Se dice que posteriormente lo entregaron a su gobierno, el cual les prometió una enorme excavadora y una cantidad considerable de dinero, pero al parecer no les dieron absolutamente nada. Como consecuencia filtraron el video en internet y esto es lo que registraron. Uno de los videos más impactantes en los inicios de internet fue el del famoso interrogatorio al alien Johnny, uno de los archivos visuales más impresionantes que se han registrado, Aunque ya ha sido desmentido infinidad de veces por varios medios, es sin duda algo de lo más impactante que se ha registrado en el género. Este es el documento. Seguir bien? Seguir bien? ¿Quieres algo? ¿Qué es esto de mamá? ¿Es esto de tu madre? ¿Qué es lo que pasa? ¿Quieres mamá para venir? No respiras así, eso te va a hacer sentir muy extraño. No, 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 no. Te siento que estástiéndose un poco estresado de algún momento, ¿ần das si te daría una falsa grave, para que puedas locales? ¿Quién te haría? No te te haría todo, solo es alright, pero así estés calmo. Un supuesto archivo clasificado fue publicado en internet donde se muestra como el ejército estadounidense aniquira de una manera impresionante a unas criaturas en medio oriente aunque se puede tratar de algún promocional de un videojuego o algún montaje animado de las criaturas en un operativo real del ejército sin hacerse cuenta de que el ejército estadounidense aniquira de una manera impresionante